Quiero verte de nuevo y andar en la luna con Dios de ponerte contento y arrancar en el volumen con Dios Quiero hacer las cosas más estúpidas en tu voz Quiero dejarte un registro lo que dimos son Quiero que cantemos aunque ya nadie quiera cantar Quiero que bailemos cuando todos te van a bailar Quiero hacer las cosas más estúpidas en tu voz Quiero tener un recuerdo de lo que vivimos hoy Quiero hacer las cosas más estúpidas en tu voz pero también recuerdo de no perder mi emoción Quiero que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video